El sector privado plantea estrategias para combatir la corrupción. Por iniciativa de la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Comercio Internacional del Ecuador, apoyados por las distintas federaciones empresariales del país, se ha elaborado un manifiesto por un Ecuador transparente y honesto. El cometimiento de actos ilícitos en el Ecuador durante la crisis sanitaria y el entraizamiento de la corrupción en el país desde hace varios años en sectores público y privado llevaron a los empresarios del país a sumarse a la iniciativa de la Cámara de Comercio de Quito y de la Cámara de Comercio Internacional Ecuador y unir esfuerzos, pues se estima que en prácticas de corrupción en Ecuador se pierde entre 4.000 a 5.000 millones de dólares por año. Se ha logrado incorporar a los principales brevios del sector privado y productivo del Ecuador a las principales universidades del Ecuador, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En busca de cambios integrales proponen conformar mesas de trabajo con actores de la sociedad civil. Vamos a trabajar en cuatro mesas de trabajo, cuatro comisiones, comunicación, transparencia, normativa y educación, señores. Esa es la única manera, con cambios integrales, de atacar esta pandemia de la corrupción. Elaboraron un manifiesto por un Ecuador transparente y honesto, que incluye también conformar una veeduría ciudadana, que tenga por objeto supervisar y fiscalizar el destino de recursos provenientes de organismos multilaterales e impuestos, y que los procesos de otorgamiento de créditos y de contratación pública en todas sus fases se realicen de forma transparente y sin irregularidades. Además, el sector privado se compromete. El uso de los medios tecnológicos, el uso de software, nos va a ayudar muchísimo. Es lo que tiene que ver con finanzas, con contabilidad, con producción. Y de esa manera podemos hacer entonces un recuento claro de a dónde están yendo las finanzas de las compañías. Según el manifiesto, en dos semanas anunciarán las acciones concretas que se llevarán a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!